Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CGTN Noticias. Les saluda Lourdes Fernández. En el transcurso de la presente edición conversaremos brevemente con nuestra colega Wang Xiaochan sobre la primera sesión plenaria del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hola, Wang. Hola, Lourdes. Mucho gusto. Pero antes, vayamos a nuestro bloque informativo. Cerca de 2.200 miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino han participado en las dos sesiones de este año. Han contribuido enviando propuestas sobre distintos temas, desde la mejora de la situación de los hijos de trabajadores migrantes que permanecen en sus aldeas de origen, hasta la contaminación, pasando por las reformas educativas y sanitarias en las áreas rurales. El recién elegido presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Yang, también viceprimer ministro del Consejo de Estado, presidió la ceremonia de clausura. El liderazgo del Partido Comunista de China es el elemento más definitorio del socialismo con características chinas y la mayor realidad política de China. Tomar una postura clara en política es un requerimiento esencial en la CCPPC. El liderazgo del Partido Comunista de China es la garantía política fundamental para que la CCPPC pueda proceder y hacer progresos. También es el principio político al que nos tenemos que adherir. Necesitamos promover el consenso de todos los grupos del partido y del resto de grupos para identificarnos con el entendimiento del Partido Comunista de China del socialismo con características chinas en política, pensamiento, teorías y emociones. Debemos establecer cuatro conciencias, cuatro convicciones y aceptar voluntariamente el liderazgo del Partido Comunista de China, así como salvaguardar la posición de núcleo del secretario general, Xi Jinping, salvaguardar la autoridad del Comité Político Central y unificar el liderazgo. En cuanto a los asuntos críticos como la institución, camino, bandera y orientación, debemos tener un pensamiento unificado y consciente y dar los pasos con el fin de garantizar que la CCPPC tiene una orientación política correcta. En la primera sesión del decimotercer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, son nuevos la mitad de los miembros, los cuales consideran que han ganado una gran experiencia. Soy nueva, aunque me interesa la política y las cuestiones de Estado, nunca había asistido a una reunión como esta. Ahora tengo acceso a información detallada, aunque todavía tengo mucho que aprender. Estas son también las primeras dos sesiones que se organizan desde el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China celebrado el pasado octubre. Los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino consideran que asumen importantes responsabilidades en aconsejar al gobierno y ayudarle a estar a la altura del espíritu de aquel congreso. Al principio me sentí muy orgullosa, pero con la reunión y el aprendizaje de estos días siento una tremenda carga y responsabilidad sobre mis hombros. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino también demostró apertura, proporcionando mayor acceso a los periodistas de este año. Celebró tres ruedas de prensa centradas en el desarrollo económico, el modo de vida del pueblo y los partidos no comunistas de China y la Federación de Industria y Comercio de China. Por primera vez se estableció un pasillo de delegados para los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino para atender a las preguntas de la prensa. CGTN en Español. Imágenes que parecen ser idénticas pueden al final ser engañosas. La diferencia no siempre es evidente. Hay que ir y descubrirla. Una historia siempre tiene diferentes caras. Nosotros hacemos énfasis en los detalles para ver más lejos y para entender mejor. CGTN. Le mostramos la diferencia. Tal y como habíamos mencionado al inicio de nuestra edición especial, hoy tenemos la oportunidad de conversar con nuestra colega Wang Xiaocham, quien ha sido la encargada de cubrir la primera sesión plenaria del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hola Wang, bienvenida. Hola Lourdes. En estos días hemos hablado mucho de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, pero quisiéramos que nos aclararas y sobre todo al público, a los televidentes, qué es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, cuáles son sus funciones y qué miembros la integran. La CCC es un órgano de Frente Unido Patriótico que funciona como mecanismo principal para la cooperación multipartidista y la consulta política bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y también es una importante manifestación de la democracia socialista. Está conformada por representantes del Partido Comunista de China y partidos no comunistas, personalidades no afiliadas a ninguna formación, representantes de organizaciones populares y de minorías éticas y en general de todos los estratos sociales. Y también tiene representantes de los compatriotas de la región administrativa especial de Hong Kong y Macao y la provincia china de Taiwán y así como los chinos de Uta del Mar retornados y las personas especializadas invitadas. Y las funciones principales de la CCBPC consisten en el asesoramiento político, la supervisión democrática y la participación en la discusión y gestión de los asuntos estatales. Y los asuntos sometidos a consultas son los principios y las políticas proponentes de los gobiernos centrales y locales y materias de mayor importancia concernientes a los asuntos políticos, económicos, culturales y sociales. Nos has hablado de supervisión democrática. ¿En qué consiste la supervisión democrática? Pues la supervisión democrática significa ejercer por medio de sugerencias y críticas la supervisión de la aplicación de la Constitución, otras leyes, reglamentos o importantes políticas y también sobre los trabajos de los departamentos gubernamentales y sus funcionarios. Y la participación en discusión y el manejo de los asuntos estatales reside en organizar a los miembros de la CCBPC y otros grupos sociales para tomar parte en las actividades políticas, económicas, culturales y socialistas, de cualquier forma que les conviene. No es la primera vez que cubres este evento, tengo entendido. ¿Cuál es tu experiencia sobre estas sesiones tan importantes en el desarrollo político del país? Esta es mi quinta vez que participo en las dos sesiones como una reportera. En comparación con los años anteriores, esta vez me parece que ha sido más modesto y con menos decoraciones y flores, tanto en el gran palacio del pueblo chino como en los hoteles que han hospedado a los miembros y a los diputados. Por otro lado, este año las dos sesiones inauguraron por primera vez el corredor de diputados y el corredor de miembros de la CCBPC. Entre ellos, la consultiva política del pueblo chino organizó tres entrevistas en el corredor de miembro. Se trata de una zona designada para las entrevistas. Esta mañana, en la clasura de las sesiones anuales, diez miembros del máximo órgano consultivo hablaron con los medios. ¿De qué hablaron? Sí, por ejemplo, Li Yuanhong, el fundador de B2U, dijo que dentro de tres a cinco años, el automóvil sin conductor podrá reemplazar a los conductores en las carreteras. Y otro miembro, el Lu Chenfang, director general del ferrogaril de alta velocidad entre Beijing y Shanghai, dijo que en el futuro el tren de alta velocidad será más seguro, más inteligente y más ecológico. Todo esto me impresionó mucho por la determinación del gobierno chino y las compañías chinas para profundizar la innovación y la tecnología de China. Cuéntanos, esta sesión plenaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se diferencia de otras ediciones. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? Este año electoral, más de la mitad de los miembros se acaban de incorporar. Por ejemplo, el amador de China en México, Chiu Xiaoxi, es un nuevo miembro del Comité Nacional de la CCBPC. Y él me dijo que antes de la abertura de la sesión anual, ellos recibieron una capacitación de más de una semana para ayudarles a cumplir mejor sus trabajos. Y otro miembro, Chang Guqin, es miembro del Comité Nacional de la CCBPC por tercer periodo de su cargo. Es decir, ha participado once veces en las dos sesiones. Él dijo que en sus discusiones siempre expuso directamente sus propuestas sin rodeos. Y este también es el principio de la CCBPC, decir la verdad, decir algo útil para el país. Y él quiere transmitir estas buenas costumbres a través de sus propias acciones para que los nuevos miembros sepan que este es un lugar de ser honestos. ¿Cuáles han sido los temas principales en la agenda de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en esta sesión? Sí, este año, en esta sesión anual del Comité Nacional de la CCBPC, se recibieron un total de 5.360 propuestas. Y después de la revisión, se registraron 4.438 propuestas y 677 se convirtieron en opiniones y sugerencias. Y sobre los temas más importantes y discutidos durante la sesión son los de la educación, el alivio de la pobreza, la protección medioambiental, las políticas fiscales y la innovación tecnológica, etc. Y durante la sesión, el máximo órgano asesor político de China aprobó una resolución del informe de trabajo del Comité Permanente de la CCBPC y una resolución de la enmienda de sus estatutos y las resoluciones políticas. Todo esto representa un importante capítulo en el desarrollo de la democracia de China. Y cuéntanos ahora sobre la elección del Comité Nacional de la conferencia consultiva política del pueblo chino, que tengo entendido que fue ayer. Hay que destacar que en la reunión plenaria del miércoles, Wang Yang fue elegido presidente del Comité Nacional del Partido Comunista de China y mientras tanto también fueron elegidos 24 vicepresidentes y 300 miembros del Comité Permanente. Y de los vicepresidentes, 11 son miembros del Partido Comunista de China, 4 pertenecen a grupos de minorías étnicas y 2 son mujeres. Y los miembros del Comité Permanente tienen en promedio 59 años y 65% de ellos no son miembros del Partido Comunista de China. Creo que esta composición refleja el importante rol de la CCBPC en la cooperación multipartidista y la consulta política. Verdaderamente es una democracia socialista participativa. Y puedes decirnos, en otros temas nos has hablado de la pobreza, nos has hablado de la protección medioambiental y también sobre la innovación tecnológica. Aparte hay otros temas que también abordó la conferencia. Sí, cuando entrevisté, entrevistaba con los miembros, el tema que más ellos, que activan la más atención de ellos es el alivio de la pobreza. Sí, por ejemplo, un miembro se llama Huang Xinhua, me dijo que él es de Guangdong, pero él fue a Shizang, el Tíbet, para la construcción de un pueblo, se llama Lukang, no puedo recordar el nombre, y ahí es muy pobre. Pero ellos con la construcción de las infraestructuras y el desarrollo turístico, se cambió mucho. Bueno, Wang Xiao-chan, muchas gracias por darnos este aporte. Y bien, eso es todo. En nuestra edición de CGTN Noticias, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin. Gracias por su sintonía y los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación.